18 de octubre, fecha para destacar el vigésimo aniversario de nuestra Universidad Estatal Amazónica, pluricultural y con matices cultivantes de verdor amazónico. En esta conmemoración te compartimos un resumen del trabajo ejecutado en este último año en materia de investigación, vinculación, gestión y academia. Hemos operativizado el sistema de gestión documental garantizando la transparencia de las acciones y decisiones tomadas por los miembros del consejo universitario, lo cual permite el acceso a la información pública. Entregamos 564 títulos de pregrado y posgrado a través del Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador. Nos encontramos ejecutando las gestiones administrativas de manera eficiente para fortalecer el archivo general. Por otro lado, en el mes de agosto, el Consejo Universitario de la Universidad Estatal Amazónica aprobó el Manual de Marca Institucional, conforme a las necesidades actuales de la UEA, Identidad, Imagen y Cualidades Corporativas. El CEPAS adapta las nuevas tendencias para el desarrollo y la innovación genética, tecnológica y de infraestructura en cada programa de investigación. Dentro de los programas de ganadería lechera, carne, cerdos y ovinos, hemos adquirido softwares tecnológicos de control que maneja el concepto de ecosistema informático con conectividad digital, así como la compra de animales de alto valor genético y la implementación de programas de inseminación artificial. Igualmente, se han fortalecido los programas didáctico-productivos para el desarrollo de prácticas de nuestros universitarios, así como de instituciones aliadas. Igualmente, hemos adjudicado equipamiento, maquinaria agrícola y suministros para los laboratorios de servicios. A la par, se han impulsado los proyectos frutales, avícolas, de horticultura, pastos y forrajes, entre otros. La Coordinación de Administración de Bienes y Transportes levantó la información de todos los bienes que registra la institución. En coordinación con las sedes académicas y gracias a los informes de seguimiento en el Pangui y Lago Agrio, actualmente, esta dependencia logró su actualización al 100%. Igualmente, se estima que a finales de octubre se cumple en su totalidad este proceso en el Campus Puyo. Se fortalecen los procesos internos para el beneficio de la comunidad universitaria. Realizamos el trámite de matriculación 100% online e implementamos la aplicación móvil. Además, adquirimos nuevos servidores informáticos para mejorar los servicios tecnológicos. Igualmente, ejecutaremos la entrega de computadoras portátiles al personal académico de la institución. En relación a la seguridad institucional, adecuamos una oficina de seguridad y monitoreo con más de 100 cámaras instaladas en el Campus Puyo y la proyección de ampliar la cobertura a las demás sedes académicas. El mejoramiento de infraestructura de la Universidad Estatal Amazónica es prioridad dentro del Plan Estratégico Institucional. Por ello, se llevan a cabo proyectos que brindarán mayor satisfacción en nuestros servicios, como son la construcción de un sistema de parqueadero moderno enfocado en ofrecer soluciones de movilidad. Así también, un ascensor que garantizará medidas de inclusión, accesibilidad y privilegiará la atención al público. Además, se presenta la organización de los espacios físicos mediante la incorporación de nuevos cubículos orientados en proporcionar mayor confort y funcionalidad para todos los usuarios. Se realizaron capacitaciones a los técnicos de laboratorio mediante el Sistema de Acreditación Ecuatoriano. Contamos con alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a través de la ejecución de proyectos con personal docente a fin de dar solución a problemáticas de la región. Se han fortalecido las capacidades de laboratorio de investigación con equipamiento de última generación que permite el desarrollo de nuevos bioproductos. La divulgación de los resultados científicos ejecutados por la Universidad Estatal Amazónica ha sido realizado mediante la participación de docentes en ponencias internacionales. Revalorizamos el rol de la universidad pública, libre y democrática como un bien social y un derecho humano. 20 años transformando a la Amazonía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.